El Mar Negro sigue siendo el epicentro de controversia, no solamente en términos económicos y estratégicos para Ucrania, para Rusia, sino también para el resto del mundo por lo que tiene que ver con la salida de granos, que quedó al menos de manera bilateral detenida a partir de las relaciones que quedaron truncas entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, luego de que el Kremlin definiera que no se estaban cumpliendo las pautas a su favor, en lo convenido con las garantías de Turquía y la Organización de Naciones Unidas, se retirara de ese convenio y dijera que se iba a tomar esa porción del terreno del Teatro de Operaciones como cualquier otra. Lo que ocurrió entonces de consecuencia en las últimas horas, una de las tantas consecuencias de estas medidas, es que un buque que estaba dirigiéndose al suroeste del Mar Negro, aparentemente a retirar granos para llevarlos a distintos puertos y poder repartirlos, principalmente en el continente africano, fue recibido con disparos de advertencia por parte de los buques rusos que se encontraban en ese lugar. No hubo que lamentar heridos, no hubo que lamentar ningún tipo de pérdida económica, ni para el país interviniente, digo, el tercer Estado participante, tampoco para Ucrania, pero simboliza ya lo que puede llegar a ocurrir como antecedente a partir de esto. ¡Gracias!